Y ahora los españoles han permitido que una panda de chiquilicuatres lleguen al gobierno de España. O sea, es la degeneración de las sociedades españolas a límites insospechables. En el sentido de que si estuviéramos en Francia, en Portugal, en cualquier lugar, el señor Fernando Simón nunca habría llegado a ese cargo que tiene. Y después de haber dicho que a lo sumo iban a morir, bueno, morir no, que se iban a afectar unas cuantas personas y luego han muerto 50.000, estaría no solo fuera de su cargo por despido inmediato, sino que estaría en el banquillo acusado de homicidio imprudente. Todo esto es consecuencia de que da lo mismo. O sea, ha llegado ya un momento de que el Partido Socialista ha visto que los españoles tragan, tragan y tragan y vuelven a tragar y vuelven a tragar, que les da lo mismo mentir. O sea, estos tíos mañana organizan los crímenes de Estado, como fue en el hogar, y pasado dicen que no han sido ellos y no pasa nada. Dicen que tenían todo controlado, que no iba a pasar nada en España, que la pandemia era una sipe gripe y luego ha sido una pandemia terrible, han muerto hasta la apuntadora, han arruinado el país y no pasa nada. Y ahora dicen que vienen de Europa con un rescate, que ni es rescate ni nada, porque es lo que va a dar España por lo que va a recibirlo, para que se quede en absolutamente nada. Y ahí está, y dice que hemos empezado la recuperación. Es que el nivel, yo estoy ya un poco resentido, ¿cuál es el nivel del ciudadano medio español para seguir tragando tanta basura de estos chiquilicuatres? ¿Cuál es? O sea, que lleguemos a Venezuela, que tengamos que hacer colas, como ya se están haciendo colas del hambre, aquí en Madrid y en el resto de España, que no tengamos para comer, ¿es ese nivel que tiene que aguantar la sociedad para acabar con esto de una vez por todas? Porque es que ya son muchísimas las cosas que están pasando, y siguen tragando, y siguen tragando, ¿hasta cuándo vamos a dejar de tragar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de tragar?